Hey chicos que tal como estan? Les traigo la segunda parte de esta primera misión de Call of Duty World of War 2 No quiero hacer los videos tan largos, así que por favor espero que me disculpen por estarle haciendo este corte de 2 en dos partes Y bueno esperemos que en esta ocasión no se largue tanto el video y lo quiero hacer lo mas rapido posible Muy bien, en esta vez vamonos, bueno aquí vamos Bien, bueno esta bien entonces aquí vamos a concentrarnos a la misión ok, vamos rápido ¡Granada lanzada! ¡Se aproxima al kartoffer! ¡Quieta! ¡Ataquen! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Granada en camino! ¡Usen esa ametralladora! ¡Se dirigen hacia el muro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Miren cómo se dispersan! ¡Nos conseguimos! ¡Muy bien, chicos! ¡Tendimos una buena! ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Entendido! ¡Señor, la munición! ¡Daniels, termita! ¡Todo se cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Bien, chicos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Pierce! ¡Vamos! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Pierce! 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 ¡Daniels! Pensaba que ya lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí. Lo vendaron de pies a cabeza. Debí quedarme en la barcaza. Y lo dice ahora. Hey, te debía una. Por lo de antes. Digamos que estamos en paz. Lo vamos viendo. Hasta el final. Hasta el final. ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste en el momento decisivo. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien, hijo. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa. Pero te garantizo una cosa. No estuvo en la playa con nosotros esta mañana. Muy bien, chicos. El siguiente video se va a tratar de la Operación Cobra. Del 25 de junio... De julio de 1944. De la Operación Cobra. Muy bien, eso es todo, chicos. Un saludo. No olviden suscribirse. Mandárselos a sus amigos. Y darle unos buenos like. Eso me va a ayudar. Y me va a motivar a que pueda subir más videos. Y, pues, más que nada... Suscríbanse. Que me va a ayudar muchísimo. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Adiós.